¡Hola! ¿Cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. No estoy solo, hay equipo. Gaby Provitera jugó Argentina, ganó al final. Y al fin podemos hablar de que Argentina ha conseguido un triunfo importantísimo en Barranquilla, en Colombia, venciendo al conjunto de José Néstor Pekerman. Fue 1 a 0, Pablo, pero le valió quedarse con 5 puntos en lo que tiene que ver con la finalización de esta etapa de 2015 de la celebratoria sudamericana. Recordemos que recién el año próximo Argentina va a estar volviendo a jugar. Por supuesto que en todas las canchas hubo un minuto de silencio y que tiene que ver con lo que ha sucedido con las víctimas de los atentados en Francia el pasado fin de semana, concretamente el día viernes. Después se iba a arrancar el partido y de esta manera Argentina iba a tener un gran primer tiempo para quedarse con ese 1 a 0, resultado que comenzó a formarse en la primera etapa, aunque también sufrió, esta fue una de las más claras que ha tenido Colombia. Hubo varias personalidades argentinas que han sido muy destacadas más allá del juego en conjunto. Uno es este señor, Lucas Viglia, que es el que inicia la jugada. Después, la buena combinación del ataque iba a tener a Vanega, a la Bessi, el centro, y Guaín que hace todo en el medio. Porque si bien no tiene incidencia directa en la jugada, es el que termina quedándose con el último defensor, porque Viglia ingresaba por detrás y termina marcando de esta manera el 1 a 0. Aquí estaba, en el momento del festejo argentino, ese 1 a 0 que hacía que Argentina comienza a ganar y después el resultado iba a ser definitivo. Y de esta manera se iba a terminar el invicto de este conjunto de José Néstor Peckerman jugando en ese estadio. Ahí está, una vez más, la acción en ataque del conjunto argentino y el gol para poner el 1 a 0. Eso era cerca de los 20 minutos de la primera etapa. Colombia que después tenía varias situaciones, incluso pedían un penal no cobrado por el árbitro del partido. Esta es muy clara para Argentina. Y apenas al lado del palo izquierdo se iba a ir al remate de Ángel Di María. Di María que está errado con el arco, que está peleado con el arco. Muchas veces creo que define buscando su gol en lugar de priorizar el trabajo en equipo. De todas maneras nadie puede negar que es un gran jugador de este conjunto argentino. Gaby, la impresión que uno tiene es que ese 1 a 0 no expresa en su extensión la supremacía argentina sobre Colombia. No, para nada. De hecho ha tenido varias situaciones que podría haber ampliado las diferencias. También un gol en un lado. Este es uno de los momentos más difíciles del partido porque un golpe al tratar de buscar una pelota allí a Gabriel Mercado terminó con pérdida de conocimiento y con un traumatismo de cráneo. Fue atendido allí en Colombia y veremos cuando regrese la Argentina cuál será el tratamiento que va a llevar adelante. Por supuesto que hay preocupación en River pensando fundamentalmente en los entrenamientos, en la vuelta de la Sudamericana y en el Mundial de Clubes. Este fue uno de los peores momentos de Argentina y si hubiese empatado hubiese sido injusto para el seleccionado nacional. Romero que no llegaba a cortar el centro, que dudó al salir y Murillo era finalmente que terminaba con esa pelota que se iba afuera. Ganó Argentina y de esta manera tiene cinco puntos. Aguarda ahora que se recupere Leonel Messi y por supuesto que arranque el 2016. Allí estaba el festejo argentino de lo que fue este gran punto. Tres puntos conseguidos por Argentina, Pablo. Gracias, Gaby. Y vamos a arrancar ahora con más información en esta síntesis informativa. Apoyo a Daniel Scioli. En un documento titulado en el Balotage Decimos No a Macri, un centenar de científicos, intelectuales, académicos y profesionales afirman que un eventual gobierno de Cambiemos se traduciría en más desigualdad y retroceso de las mayorías populares. Entre los firmantes se encuentran Atilio Borón, Cora Gamarnik y Hernán Jaimovich. Nuevo juicio por trata en Tucumán. Susana Trimarco, titular de la Fundación Marita Verón, será querellante en el nuevo juicio que comienza la semana próxima contra siete acusados pertenecientes a una organización que explotaba dos prostíbulos. Llaman a no votar en blanco. Lo hizo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel al señalar en una entrevista radial que hay que tomar decisiones de hacia dónde va a ir el país. Y advirtió que Macri le pagará a los fondos buitre con el hambre del pueblo. Rechazaron pedidos de callejeros. Los recursos extraordinarios presentados por las defensas para que la Corte revise las condenas fueron rechazados por la Cámara de Casación Penal, por lo que el Tribunal de Primera Instancia está en condiciones de ordenar nuevamente la detención de los músicos. Legajos de trabajadores secuestrados. El fiscal federal de Jujuy, Pablo Pelazo, confirmó que se encontró la documentación durante un procedimiento en la mina El Aguilar. Los 29 legajos pertenecieron a empleados detenidos en marzo de 1976 y pueden contribuir a probar la complicidad de la empresa. Denuncian a personal de Cliva. El joven Luis Castagnino asegura que al menos tres personas que se movilizaban en un utilitario de la empresa recolectora de basura le produjeron heridas de consideración al arrastrarlo con el vehículo con el fin de robarle el celular. El episodio ocurrió en los bosques de Palermo en las inmediaciones del Golf Club. Tramo final de la campaña y nos metemos en lo que dejó este día martes. Daniel Scioli continuó su recorrida por las provincias, estuvo en San Juan, Mendoza y Córdoba. Desde Río Cuarto, el candidato del Frente para la Victoria advirtió sobre las propuestas de los economistas de Macri que ya anunciaron que en caso de llegar al gobierno, realizarían una mega devaluación y quitarían los subsidios a los servicios públicos y al transporte. Ese es el informe. De cara al balotaje, el candidato a presidente, Daniel Scioli, arribó a la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Lo hizo acompañado por su compañero de fórmula, Carlos Zannini, y los referentes del Frente para la Victoria, Diego Bossio y Juan Manuel Urtubey. A partir del próximo primero de enero, cuando Daniel Scioli sea presidente de los argentinos, ningún jubilado va a ganar menos del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Scioli y su comitiva, en apenas un par de horas, visitó un centro de jubilados. Se reunió con empresarios en forma privada y luego recorrió el centro de la ciudad en bulliciosa caravana. Y yo quiero que las familias argentinas clarifiquen sus vacaciones sin ajustes, sin que se me quiten los subsidios, sin devaluación. Y yo soy el garante que aquí se van a mejorar día a día las cosas, el poder adquisitivo. Ahora 12 para los comerciantes, no, ahora 15 dólares como quiere Macri. Evitémoslo y evitemos que vuelva nuevamente a condicionarnos las recetas que nos quieren imponer de afuera. Ese Fondo Monetario Internacional que teóricamente dice, ah no, los precios dólares son muy baratos, después son los más caros porque vienen por el recorte a las jubilaciones, a la destrucción de los puestos de trabajo. Y la clase media es la más perjudicada junto a los trabajadores y los sectores más humildes. Y eso es lo que yo me comprometo a defenderle. Por su parte, Mauricio Macri recorrió Ezeiza y siguió su campaña con un raíz mediático. En declaraciones televisivas, Macri se incomodó en el programa Magazine AM de Telefe cuando uno de los periodistas le preguntó sobre la causa judicial de las escuchas ilegales por la que está procesado. También en ese programa el candidato presidencial dijo que en caso de acceder a la presidencia sacará el programa Precios Cuidados. Y en medio de la campaña un acercamiento, encuentro al almuerzo entre dirigentes del Frente para la Victoria y el macismo. Le preguntamos a los representantes del macismo a quién apoyarán de cara a esta segunda vuelta. Esta es la nota. Los peronistas, como los argentinos, pueden votar a quien le plazca. Y digamos eso que quede claro, yo no estoy indicando nada. Yo digo que para algunos peronistas es difícil y yo dije que sobre todo para los que tenemos mochila, es decir, muchos años de esto, sí, resulta difícil. Confieso que resulta difícil. Nosotros hemos sostenido, como ustedes saben, que no somos dueños de los votos, que cada uno va a votar por quien le parezca. Y bueno, lo que queremos es que la Argentina en el futuro tenga trabajo, trabajo nacional, tenga producción fundamental y crezca. Y esto, este encuentro se dio en el marco del Día de la Militancia y se sabe que en política se puede hacer cualquier cosa menos ingenuo. Otro que celebró el Día de la Militancia es el líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, que fue crítico con el gobierno y dijo que el kirchnerismo no tiene nada de peronismo. El día que un hombre de las filas del trabajo llegue a ocupar la más alta magistratura del país, le puedo asegurar, compañero, ojalá mi generación lo vea, le puedo asegurar que no va a haber más chicos que se fueran de hambre, que no va a haber más familias que pasan necesidades, que no va a haber más gente sin trabajo, que realmente se va a aplicar la rutina de Perón y Eva Perón, un trabajo digno, un salario digno y una vivienda digna para la dignidad de la familia. Estoy convencido que esto va a ocurrir si un hombre de las filas del trabajo llega a la presidencia. Mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, sepamos bien quiénes tienen en nuestro país, no nos dejemos engañar. Todos los males que tiene el país lo han producido en la clase política. Ellos son responsables de los males que tiene el país. Por lo tanto, como tenemos el arma fundamental, el arma letal que nos da la democracia, que es nuestro voto, sepamos a quién depositemos nuestro voto para no equivocarnos una vez más. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. En Twitter, la presidenta dio un mensaje a la militancia en su día. Él nunca se rindió, nosotros tampoco. Así se refirió al expresidente Néstor Kirchner. La jefa de Estado destacó las movilizaciones en todo el país y la concentración en el obelisco del sábado pasado en apoyo al candidato presidencial Daniel Scioli. El juez Bonadio allanó el Banco Central en busca de datos que, según confirmó la entidad, se le había enviado. En un comunicado, el organismo a cargo de Alejandro Banoli dijo que previamente al allanamiento que se hizo efectivo con el apoyo de la policía metropolitana, el banco había remitido espontáneamente a la justicia y a la información vinculada a la intervención en el mercado dólar futuro. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de las redes sociales, calificó el allanamiento de preelectoral y responsabilizó al partido judicial. En el día de la fecha, dijo, en pleno horario cambiario, llegó a la mesa de operaciones del central La Metropolitana para allanar por orden del juez Bonadio en el marco de la denuncia realizada por el diputado del Pro Federico Pinedo y el radical Mario Negri sobre la operatoria de dólar futuro, interrumpiendo por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado único de cambios. Que la alianza Cambiemos de Mauricio Macri sostenga que viene por la calidad institucional y que el actual Poder Ejecutivo maneja el Poder Judicial se constituye en un verdadero acto de cinismo e impunidad mediática, subrayó la presidenta. Siguen buscando a la pequeña mía de seis años desaparecida desde el lunes. La familia pidió difundir esta foto y que cualquier persona que tenga un dato lo aporte. Esta tarde en Palomar, los familiares realizaron una marcha para pedir avances en la investigación por su desaparición y el doble crimen de su mamá y su hermano. Y nos vamos a la Biblioteca Nacional porque allí recibió un merecidísimo homenaje una de nuestras madres, Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiña, fue distinguida por su compromiso con la vida y la justicia en un acto que se realizó en la Biblioteca Nacional. Es un reconocimiento entre todos, entre todos los que caminamos juntos, entre todos los que seguiremos caminando. Y entonces, porque yo no quiero hablar de homenaje, el homenaje le hacemos a los detenidos desaparecidos, a toda la gente que cayó en las luchas de años y años. Y entonces, esto es encontrarnos hoy. Esto es un reencuentro. En vez de ser en la calle, como hacemos las marchas y los actos, acá en la biblioteca. Para mí es un gusto estar acá. La cofundadora de la organización busca a su hijo Gustavo desde el 15 de abril de 1977, cuando éste salía de su domicilio junto a su esposa y su pequeño hijo. Yo la conozco a Nora Cortiña desde los tiempos de mi exilio. Ella llegó con las madres a visitarme. Llegó a Berlín y yo ofrecí mi pobre departamento para vivir allí. Y la verdad que, cómo dormían, pobrecitas. Todo el sufrimiento que tuvieron, sin embargo, nunca se quejaron. Y tuvimos ahí una gran amistad. Comenzó una gran amistad que es hora todavía hoy. Bueno, y yo la admiro. La admiro tremendamente. Comenzó una gran amistad. Francia y Rusia, los dos países golpeados en los últimos días por el terrorismo yihadista, pactaron coordinarse en la lucha contra ISIS en Siria. Los presidentes François Hollande y Vladimir Putin acordaron que sus fuerzas militares bombardeen el bastión de ISIS en la ciudad de Siria de Al-Raqqa. Hollande pretende extender el pedido de apoyo al resto de la Unión Europea y Estados Unidos. En tanto, París refuerza la idea de que hay más cómplices fugitivos. El hombre más buscado es Salah Abdesman, hermano de uno de los suicidas en la noche del viernes. Por su parte, Moscú reconoció que el siniestro del avión en Egipto fue un atentado. El Servicio Federal de Información ruso concluyó que en el avión explotó una bomba, lo que provocó la desintegración de la aeronave en la que viajaban más de 224 personas. Europa está en alerta. Esto es por amenaza de bomba que se suspendió el partido Alemania-Holanda que se iba a disputar en la ciudad de Hannover. Una hora y media antes de comenzar el encuentro, las autoridades decidieron cancelarlo por motivos de seguridad. La canciller alemana, Angela Merkel, había anunciado su asistencia. Tras la suspensión del partido, la policía desalojó una sala de conciertos y la estación de trenes de Hannover tras recibir nuevas amenazas. 80.000 personas cantaron la marceseza en el partido Inglaterra-Francia en el estado de Wembley. Esto fue en homenaje a las víctimas de los atentados en París. Diez meses después de sufrir un ataque terrorista, la revista Charlie Hebdo salió con una nueva etapa dedicada a los atentados en París. en la que se caricaturiza a un joven francés que toma champán que sale por orificios de bala que tiene en su cuerpo bajo el título Ellos tienen las armas que se jodan. Nosotros tenemos el champán. 23 minutos pasan de este nuevo día y ahora es el tiempo de compartir noticias latinoamericanas, noticias de la patria grande. Hoy en la paz. Acuerdo de paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos dijo estar dispuesto a anticipar la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo previsto en principio para el 23 de marzo de 2016. Timochenko, el máximo líder de la guerrilla, ya se había manifestado en el mismo sentido. La Habana cumplió 496 años. La capital cubana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982 por la Unesco, conmemoró un nuevo aniversario de su fundación. Si bien el primitivo emplazamiento data de 1515, la celebración recuerda la misa para bendecir el último y definitivo traslado el 16 de noviembre de 1519. Amplían acuerdo bilateral. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acordó con su par chino, Xi Jinping, aumentar la cooperación en materia de comercio internacional, finanzas, telecomunicaciones e infraestructura energética, entre otros sectores. La reunión entre ambos mandatarios se realizó en Turquía al finalizar la cumbre del G20. Ya hicimos un repaso, Gaby, de lo que dejó el triunfo de Argentina sobre Colombia. Completemos los partidos de la cuarta fecha de eliminatorias para Rusia 2018. Hoy había partidos muy importantes o por lo menos entretenidos para ver. Fíjense lo que pasó a lo largo de esta jornada. Argentina, gracias al triunfo en Colombia, ha quedado por lo menos más despegado de la zona baja de la tabla de posiciones, pero hubo otros resultados que no ayudaron para que quede cuarto aunque no quedó tan lejos. Argentina. Son cuatro las plazas que dispondrán los equipos sudamericanos. Directos, porque queda el quinto lugar que después va a repechaje. Este es el mejor arranque de la historia de Ecuador. Cuatro de cuatro. Cuarta fecha, cuarta victoria para Ecuador. 3 a cero, de hecho estaba el partido, después le terminaron descontando sobre el final. Fidel Martínez iba a marcar el 1 a cero a los 14 minutos. El segundo iba a llegar a los 24, una muy mala salida del equipo venezolano que iba a terminar con esta contra y con el gol de Jefferson Moreno. De esta manera ya ganaba, estaba 2 a cero, estábamos en la primera etapa a los 22 minutos. Aquí estaba, se desentendían, el arquero, el defensor y finalmente de esta manera termina marcando Ecuador el segundo tanto del partido. Tiene 12 puntos, es el mejor arranque de su historia y por detrás lo sigue con tres puntos de diferencia Uruguay que ya vamos a ver que hoy ha goleado también y tenía, o era protagonista de otro de los partidos más importantes de la jornada. El tercer gol, la definición de cabeza en este caso cuando venía al centro, Felipe Caicedo, el que le marcó el gol de la Argentina, marcaba el 3 a cero y ya a 7 del final aparecía Joseph Martínez para descontar para este conjunto venezolano el estadio Cachamay y de esta manera ponía el 1-3 o 3 a 1. Victoria de Ecuador que es el único líder que tiene hasta ahora estas eliminatorias sudamericanas. Vamos a repasar el otro partido importante, no solo porque son dos equipos que juegan muy bien, el de Maestro Tavares, Uruguay y Chile que es el último campeón, sino porque además había un morbo particular con el encuentro entre Jara y Edinson Cavani. Después, ¿se acuerdan de lo que había pasado en la Copa América? No hace falta que... Esa examinación médica sin permiso. Exactamente. Bueno, sobre el final, bien por los dos, Edinson Cavani aclaró que se acercó Jara a pedirle disculpas porque las miradas estaban puestas si se iban a saludar si se iban a saludar si no se iba a pasar algo. se había dicho que no iban a saludar los uruguayos, el chileno, nada de eso pasó. Nada de eso va a pasar. 3 a 0, goleada de Uruguay, el primer gol fue de Diego Godín, el segundo de Álvaro Pereira, lo veíamos allí, el tercero de Martín Cáceres, de esta manera a los 19 minutos del segundo tiempo ya se decretaba la goleada de Uruguay que ha jugado un gran partido y que ha quedado segundo detrás de Ecuador con 9 puntos. Aquí estaba el momento en el que Cáceres cuando venía ese centro se termina despegando de ese manosco de jugadores chilenos que estaban cuidándolos y allí se pasaba. Hay Vargas que le hacía un gestito a la gente, ¿no? Bueno, no todo puede ser tan prolijo, no se hace, pero terminan generando, levantaba un dedo haciendo un gesto, después el famoso montoncito, pero con otro significado. Lamentablemente siempre hay algún futbolista que termina generando gestos que... Desubicado, pero que además pueden generar violencia y después nos quejamos. Nos vamos ahora de Uruguay a Brasil que también ha goleado jugando como local, Perú que venía de ganar este conjunto conducido por Ricardo Gareca frente a Paraguay en la fecha anterior, en la tercera, hace cinco días atrás y hoy sufrió a Brasil que venía de igualar con Argentina, recordemos. Douglas Costa a los 22 minutos marcaba el 1 a 0, después iba a llegar el momento del segundo tanto y ya en el complemento, Renato Augusto a los 12 minutos de esa segunda etapa marcaba el segundo tanto para el conjunto de Dunga que de esta manera sigue sumando, tiene siete puntos igual a la línea de Chile y de Paraguay queda a tres de Ecuador y a dos de Uruguay que es el escolta. Felipe Elbis marcaba los 31 minutos del segundo tiempo el último tanto del partido de esta manera después del rebote de Penny. Brasil jugando como local en la arena Fontenova de Salvador se ha quedado con tres puntos más que importantes. Lo mismo para Paraguay frente a Bolivia el conjunto conducido por Ramón Ángel Díaz que hoy en el Defensores de Chaco ha conseguido este muy buen triunfo. Darío Lescano iba a igualar para Paraguay después de este gol. Yasmán Iduk iba a poner el 1-0 parcial para Bolivia y era sorpresa a esa altura frente a este conjunto paraguayo que venía de perder frente a Perú pero que jugando como local se hace fuerte. Lucas Darío Lescano iba a poner de esta manera el 1-1 y después un argentino nacionalizado estamos hablando de Lucas Barrios que de esta manera de cabeza ponía las cifras definitivas Aguilar se fue expulsado en el equipo de ese señor de Ramón Ángel Díaz y será importante para lo que será la próxima jornada. Han terminado entonces las fechas de eliminatorias sudamericanas en este año 2015 se van a reanudar recién en los meses de mitad de año de 2016. Hablamos de la partida de un enorme atleta un neozolandés que tal vez haya sido de los más desequilibrantes jugadores de rugby de todos los tiempos. Exacto estamos hablando de Johan Lomun que a los 40 años ha fallecido a lo largo de esta jornada un legendario jugador de los All Blacks más allá de que ha sido muy importante para sus seleccionados fue muy importante y revolucionario para lo que fue el rugby mundial una inesperada noticia además que se conocía por la tarde ya casi la noche fue confirmada por Mayhew ex médico del seleccionado de Nueva Zelanda murió en Oakland en su ciudad natal a los 40 años había regresado de Reino Unido con su familia después de unas vacaciones y lo que se confirmó es que falleció porque venía atravesando una fuerte enfermedad renal que le ha hecho perder su vida ya la venía sufriendo desde el final de su carrera además pero que en las últimas horas entonces dejó de luto a todo el rugby el mundo del rugby está de luto porque murió este señor que fue importantísimo para los All Blacks y para esta disciplina Johan Lomu ha fallecido entonces a los 40 años hacemos una pausa seguimos con más noticias somos Visión 7 y ya volvemos no se vayan ¡Gracias!